J. Stone Cookies Me difamaron, me mintieron, putas que fingieron Amarme y quererme dar el amor verdadero Pero allá arriba en el cielo, hay un Dios muy bueno Quien elige quien va de segundo y quien va de primero La molestaba en mi folio, siempre me cuido en mi seno en mi Siempre ando ready puesto pa' mi, mi Mike que me cuida a rezar por mi Yo no se la hora que voy a morir, contando billetes fue que crecí Celebro con champán, puti y genesis, olvidando la pena que un día viví Como Tito Puente, nunca corto de mente, sin pararle a la gente En un barrio caliente, un sobresaliente que vive la vida, no importa el ambiente Los polis y los delincuentes, menores que prenden antes de los 20 Viven pendientes de mi, pero de ninguno yo vivo pendiente Yo vivo el presente mañana y hoy, no hables de mi sin saber como soy Tu jeba me grita cuando yo le doy, siempre es con lo mío donde quiera que voy Con gusto de juego como el basquetbol, siempre es fresco como el vino español Si quieres tu tiempo pues yo te lo doy, mantenga a distancia nigga por favor Y le pedí a Dios que me ayudara, el insonio por la noche no paraba Los problemas familiares no acababan y la relación que tuve no fue lo que yo pensaba Sigo de pie, por lo mismo trabajé, en amistades no confié, mucha boca yo callé Feliz por lo que se fue, hoy sonríe, ayer lloré, pero faltó expresar algo que nunca conté Sigo siempre positivo, como un francotirador apuntando su objetivo Voy cortando como filo, y si no me hago millonario entonces de esto me retiro ¡Gracias! 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 kereta Wiridfamaron, me invirtieron, putas que fingieron Amarme y quererme dar el amor verdadero Pero allá arriba, en el cielo, hay un dios muy bueno Quien elige quien va de segundo, quien va de primero La molestaba más feliz, siempre me cuido en mis seno en mi Siempre ando ready puesto pa' mí Mi Mike me cuida a rezar por mí Yo no sé la hora que voy a morir Contando billetes fue que crecí Celebro con champán, puto y genesis Olvidando la pena que un día viví Con Jotito Puente Nunca corto de mente Sin pararle a la gente En un barrio caliente Un sobresaliente que vive la vida No importa el ambiente Los polis y los delincuentes Menores que prenden antes de los 20 Viven pendientes de mí Pero de ninguno yo vivo pendiente Yo vivo el presente mañana y hoy No hables de mí sin saber cómo soy Tu jeba me grita cuando yo le doy Siempre es con los míos donde quiera que voy Con ustedes juego como el basketball Siempre fresco como el vino español Si quieres tu tiempo pues yo te lo doy Mantenga a distancia nigga por favor Y le pedí a Dios que me ayudara El insonio por la noche no paraba Los problemas familiares no acababan Y la relación que tuve No fue lo que yo pensaba Sigo de pie, por lo mío trabajé En amistades no confié Mucha boca yo callé Feliz por lo que se fue Hoy sonrío, ayer lloré Pero faltó expresar Algo que nunca conté Sigo siempre positivo Como un francotirador apuntando a su objetivo O cortando como filo Y si no me hago millonario Entonces de esto me retiro Quiero que debí deなんes semana A ver Gracias por ver el video. 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 Gracias.